Fascistas eran los que son fascistas, igual que comunistas son los que son comunistas. Dicho esto, quiero decir, lo primero de todo es que la izquierda ha sido lo más violento de la democracia. Desde la transición, quien se ha apoderado de la violencia ha sido la izquierda, con ETA, con Grapo, con el FRAP, con todos los grupos ultraizquierdistas que han cometido atentados y que han dejado muertos. Posteriormente a la transición, y ya en épocas ya cercanas, han continuado con la violencia en las calles, han continuado con la agresión, han continuado hasta hace bien poco a grupos como Vox. Dos, los que pactan, blanquean y justifican a ETA y a los separatistas son los que están hoy en el gobierno, que son los socialistas y comunistas. No quiero hablar del pasado socialista durante la Segunda República, pero es que existe. Existen las checas y existe todo el pasado violento del Partido Socialista, incluido de Santiago Carrillo. Esto, para mí, ya es suficiente como para que un partido, como se denomina el Partido Socialista, estuviera al margen de la ley. Pero es que durante la época de nuestra democracia ha creado el GAL y, como siempre decimos, detrás del GAL vino el Faisán, por no hablar de los seres, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando de la violencia. Repito, son los que pactan, blanquean y justifican a los separatistas, los que acercan a los presos y, en definitiva, los que están rompiendo España. Son todos estos, todos estos, los que quieren acabar precisamente con España, con romper nuestras libertades, con acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales, con decirnos lo que nosotros tenemos que decir y pensar, con decirnos lo que nosotros tenemos que hacer y votar, con decirnos a nosotros que ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Pues esto no se va a aceptar. Lo que hay que hacer con esta gente es echarlas fuera ya de este gobierno y arrinconarlos para que no vuelvan.